¡Suscríbete! ¿Qué? Sí. Das el contra... Eso das el medio. ¡Kauno va a jugar Benje! O sea, no le golpee así de frente. Porque si jala el rango de torre, ya no vale la pena el dive. Porque ahí es donde alguien puede tepear y lo puede matar. Hablando de matar, acaba de matar Davai Lama con Schofield a Miposhka en la parte de abajo. El Shadow Wave ya con dos puntitos encima. No hay problema. Entonces Radan termina llevándose el kill sobre Schofield. Con la ayuda de Miposhka también. Y creo que se va a morir Davai Lama. ¡Davai Lama se muere! ¡Oh, Dios mío! Para Radan, hermano. Está molesto Radan. ¿El Sin Titan? Sí. Guafá, mano. Quieren nivear medio, ¿eh? Recordemos que están medianamente listos los de Spirit, porque ya tienen los dos supports, pero también están listos los de Heroic. Igual creo que el Poshka va a terminar el cayendo aquí. ¡Uh! ¿Se puede salvar? ¡Ah, cuidado! Creo que sí se salvas. ¿Se puede ir? ¡Ay, Kuchikuchi! ¡No! ¡Se va a morir Analonji! Pero también ese Poison Touch se esparce ahí en todas las unidades cerca a la muerte de este Tony Montana. Todavía no es Level 6, Davai Lama y LAR queda paradito nomás. Y se va a seguir peleando. ¡No importa! ¡Tengo Shadow Wave! ¡Vamos a ver! ¡Lo van a matar a King Jungle! ¡Double kill para LAR! ¡Y al final puede ser otro kill más! ¡Listo! Tres bajos por otros chicos de Rojo y ahora Davai Lama tiene que salir de acá. Llegó con Level 5, papi. Un Level 6 hubiese marcado la diferencia, pero mira Radan golpeando Bach y Bach en la torre en la parte de abajo. Davai Lama... ¡Ay, ay! ¡Ah, suto! Si hubiera sido Level 6 y cambiaba. Va a querer ir mi Poshka. Quiero robar la runa. Pero... Nada, creo que está muerto ahí. Te la lío. Sí, tiene que peper, ¿no? ¡Uf! Medio que te pegue el Briu. Y ahora sí, el único kill que obtienen es el Dazzle. Pero frente a ello mueren el resto de eres. Ahora, eso es muy importante también, porque ahora ya tienes a Collapse con Level 6 en la parte de arriba y también quieres presionar esa línea. Adam, que es Yatoro, está muy tranquilo y no sé si Analogy pueda defender del todo. Está Tier 1. Lar de frío. Está llegando a todos los chicos de Heroic. Podemos ver si hay un eres guapo o no. Lanza la chelita. Way of Terror. Venga para acá. El Toss utilizado. Magic Missile. Y ahí van a seguir peleando la parte de medio. Cuidado que esto le puede salir más también a los chicos de Heroic. Lo pueden matar a King Jungle rápidamente también. Mi Poshka. Se termina llevando un Killing Spree y sigue la pelea. Impale utilizado. Arena Blood. Y creo que Héctor también se va a morir, amigo. Héctor se muere. Termina cayendo. ¡No! Double kill para Dabai Lama. Al último segundo lo manda a volar también aquí a Collapse. Y ahora le va a costar caro. Cuidado Héctor. Triple kill para Dabai Lama. Qué rico. Puede ser un Ultra. Puede ser un Ultra, amigos. Heroic responde al ataque de los chicos de Spirit. Y ahora mi Poshka dice. Yo me voy. No. La chela termina perdiendo la vida. Entonces mi Poshka. Manos de Analogic. El chela. ¡Oye! ¡Oye! Todo el rato. Tambo, tambo. Let's go tambo. Ese tambo, mano. Ha entrado puro pro player. Ese tambo. Cuidado. Neres. Va también utilizado. Y mira. Va a terminar cayendo. A mano de Héctor. Pero saben que tienen visión. Así que él lo marcó. Y va a ser el próximo trabajo de este Next Assassin. Listo. Por ahora. Tiene Arena of Blood todavía disponible. No, 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 no. Al final ahí está el Dwarf Red. ¿A dónde te querías ir Collapse? Analogy. Creo que jala la atención. Blinqueo en dos segundos más. Blinqueo, blinqueo, blinqueo. No. En Mind Laser. Comienza a molestar Analogy. Dos. No. Ya lo cancelaron de nuevo la Blind Dagger. Adiós Analogy de Brasileche. Dos por uno el intercambio Flav Jaxito. Flav Jaxito. Flav Jaxito. Tienen que sacar la partida para que sea más interesante. Héctor ayuda a Gannin Peloncho también. ¿Peloncho? Ah. Ok. Si él va a Gannin Peloncho, yo también voy a Gannin Peloncho. Es raro esto porque he visto que siempre sacan Eko Sabre en este primero. Y luego el a Gannin. Oh. Igual van a intentar iniciarlo aquí, eh. Sí, pero tiene ahí el Nereswap. Sí, lo va a utilizar para aguantar un poquito más. Termina cayendo entonces. Mira. No. El Shallow Rape. Termina ayudando por aquí. Héctor va a perder la vida de nuevo. Listo. Tres bajas por parte de los chicos de Heroic. Tiene que retroceder inmediatamente la escuadra Sunamericana. Vámonos para atrás, amigos, porque nos ha respondido bien Team Spirit. Porque si hubiese estado el Brue primero con el Reyes, ahí prendió, era otra historia. O sea, el Brue tenía ulti, tenía todo para pelear. Pero creo que se apresuraron un poquito los de Heroic. Y ahora, Team Spirit te va a castigar. Ya mataron a terceros en la parte de arriba. Saben que se puede meter a la jungla de medios. Saben que se puede meter a tu triángulo. Pueden poner un War. Pueden jugar esto de manera agresiva. A Nero también le acaba de caer el veneno, eh. No puede blinquear. Se va a morir. Se va a morir. No hay como, no hay como blinquear. Uh, sí. Ay, 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 amigos. Incluso lo está jugando sin botas, si no me equivoco. Ahorita en este punto, la mix. Tiene mucho movimiento. Puede matar lo que sea. Se activen la goma. Uh. Esto lo van a seguir peleando, eh. Oye, y se puede morir aquí. Davai Lama tiene en primer split disponible. Y creo que lo debe utilizar. A ver si lo va a utilizar ahorita para setear aquí en Alar. Macrofy también utilizado por parte de King Young, que lo quiere matar a Alar. Se ha aguantado el splinter por parte también. Se va a morir. Davai Lama. Radancer caga de todo. Ven para acá, papito lindo. Dos bajan por parte de Doido. Bajan por parte también de los chicos de Team Spirit. Y ahora vamos a seguir peleando con Héctor. Héctor, por ahora, se va a terminar muriendo, creo yo. Lars simplemente va a zafar. Radan pelea. El troll dice. Yo no importa. No hay problema. Pero te vas a terminar cayendo, trollcito. No me digas. El troll también termina cayendo. Tres bajan por parte de los chicos de Team Spirit. Cae Radan. Ya Toro. Baja a 30 de maná y reduce el cooldown a 4. Entonces, de alguna manera puedes igual farmear creeps, solamente spameando bachas. Cosa que no es malo. Pero en las teamfights también se ha notado que el Brew no puede matar a nadie, ¿no? O sea, tira el miss chance a todos los panditas. Y solamente el panda verde puede golpear. Ojo que igual este héroe lo quiere intentar pelear en la parte de medio. Quieren causar algo de presión aprovechando que no hay arena, de que ya el troll había visto ultimate. Pero ya está listo Team Spirit, ¿eh? Igual quieren responder. Ah, su flama. El tema del base attack también es bastante bueno, porque cuando arma ítems de velocidad le da más. Oh, espérate. Van a soltar en la parte de medio. ¿Puede matar esto, Heroic? Sí, lo van a estar matando a Analogy. Tienes ahí el Primal Spirit. ¿Lo vas a utilizar o no, papito lindo? Se va a morir. Adiós. Muere entonces aquí, Héctor. Uf, bajas importantes en los chicos de Heroic. Por alguna razón, esta última teamfights, en el sentido que Team Spirit está muy fuerte. Como que de la nada decidieron golpear los cinco, pelear de cinco, castear poderes juntos, y de la nada siento que han destruido a todo Heroic. Y que Heroic no tiene esa capacidad de teamfights para poder devolvérselo. Ahora, recordemos de que, bueno, ya no tienen lo que viene a ser arena, ya no tienen al troll cerca para poder ayudarlos, el troll está todavía en la parte de arriba, así que Heroic va a querer seguir golpeando a los héroes. Igual esta es buena de Spirit. O sea, no quieren que los agarren en el Logran. Quieren salir para intentar tomar una pelea. Pero la cosa es aquí en Isas. No está viendo a nadie. Oh, ya vieron a Lama en la parte de la izquierda. Sí, quieren ir sobre Collapse también. Está Miposhka preparado. Chukushi utilizado por parte de Chala. Termina cayendo King Jungle, amigos. Héctor en problemas. Estaba adelante y estaba a terminar cayendo, creo Héctor. Radan no lo suelta. ¿Dónde te quieres ir, papito lindo? Sale el espíritu de la venganza. Nereswap también utilizado. Y ahora se va a morir nuevamente Héctor. Ahí sin problemas. Dos vaga por parte de los chicos de hoy. Ahora van a seguir peleando con Analogy. Schofield intenta llamar la atención. Davai Lama. Schofield, el Carapace por parte de Mira. Termina escapando nada más el Tiny. Y ahora el Chala jala la atención. Y mira lo que hace Collapse. Speed of Mars y adiós Schofield. Tres bajas por parte de los chicos de Heroic. Y ahora Davai... No, Davai Lama. Davai Lama. Se va a morir Davai Lama. Vamos a ver. Radan no deja escapar a nadie. Mira el bodyblock de Mira Miposhkas haciendo el saludo todavía. ¿Dónde quieres ir, papito lindo? Junto ahí. También con Davai Lama. Cuatro bajas en total por parte de Heroic. O sea, tendrían que subir high round. Tosearlo hacia atrás. Algo que te dé como que una cierta distancia, pero... No, simplemente ponen a Yatoro enfrente. Tiene a ellos. Butterfly. Satanic. ¡Oh! ¡Oy! ¡Mano! ¡Pasó con el Schofield! ¡Oh! ¡Lo volaron, amigos! Buenas tardes, amiguitos. ¡Oy! Cuidado. Mira, está muy motivado, loco. Esos dragoncitos con Mind Laser. Cuidado. Ahora sí van a ir por ese Nyxia Sassy. Termina cayendo. Sondo baja por parte de los chicos de Spirit. Y Radam va por King Jungle. Y ahora va a pelear con Lar. Lar simplemente se va a escapar. Me voy, dice Lar. Ha quedado el troll, ¿ah? Le queda todavía 35 segundos con este Ace of the Immortal. Y Tito va a seguir peleando. Double kill para Analogy. Tito va a perder la vida, amigos. Double kill para Miposhka con ese Hero Splitter. Al final termina llevándose la vida de tres héroes de heroic. Y ahora pelea Radam. 25 segundos más. Vas a gastar todo aquí. Piénsalo. No me digas que lo agarró al Brew. Lo va a tener de loco al Brew. Vamos a ver. No. Cambia de objetivo. Va por el espíritu de la venganza. Sigue peleando Radam. Y todavía no pierde la X, amigos, ¿ah? Está haciendo ahora hasta que lleguen sus amigos. Está llegando el Dazzle. El Dazzle, recuerden. Se fue a base. Está regresando ya el Dazzle. Todo eso de tiempo comprado, amigos. 31 a 23 el marcador. El Dazzle está cerca de Radam. Dos segundos para que expire ese X. Mejor espero. Y listo. Radam es Yatoro, amigos. Sino que ahora está utilizando este nickname. Igual a veces se le dará Yatoro o Radam. Pero es la misma persona. Ya. Rains all day. Dota all night. Listo. Al final termina cayendo. Da bailama a manos de mira. Lo vuelan muy rápido. Y mira. Rino Blood para ir sobre el carry. Activó la BKB. También van a ver. Va a haber buyback. Y cuidado ahora. Radam simplemente retrocede. Pero hay una pipita y guayín. Así que todos para atrás. Quiere seguir peleando entonces el Mars. De nuevo. No. Lo matan al Chal. Amigos. El CTO también aquí. Quería hacer algo. Pero el Nyx Assassin está atento. Complicado. Mi hueso. No. Se murió acá ya. No. Ya. Eso es Hyron. Eso es. 12 de Rack. Tres. Lavados el trono. Hasta el trono. Está muy. Chapado. Ahora con esa Mucky Kimber. Estaba en este. Justo el timing este de sacar. Butterfly o algo. En la Venge se rompe. Igual está intentando golpear medio. Lo que quiere hacer el equipo de Heroic. A menos es intentar entre cuatro personas. Intentar quemar un héroe. Puede matar a Collapse. Pero lamentablemente el Lassel viene para ser molesto y aburrido. Mientras eso. Pues Radam mata a todos en la Bunk. Puede matar aquí también al. Uh. Lo amarra. Lo va a hacer algo. Lo va a matar. Aush. Y no lo mataste a Collapse. Aguantó gracias al tío Lark. Y ahora van por Dabai Lama. Creo que. Si se puede morir Dabai Lama. Ah. Queda el último Briuli. Y al final. Si lo van a matar amigo. Nada que hacer. How did this happen. Complicado para los chicos de Heroic. Blackjack. Acabar me de cuenta de algo. Creo que el troll. También se puede dispelear. Con el Lagannis se puede dispelear. Si no me equivoco la. La pasiva del Tiny. La innata que te reduce el daño físico de él. Vamos a borrarlo. Se murió. Porque ahí si. Ahí siento que Lark. Lo ha matado muy rápido. Cuando se porgoe la. La tontería. Ah. Scorpion intentó hacer la jugada. Lanchar la playa. A veces que puede cortar líneas. El problema es que Heroic haya. Forzado esa pelea en la parte de medio. Porque a ver. Si no la fuerzas. Igual te van a tumbar todo. ¿Verdad? Tienes una oportunidad. Porque como ves a Yatoro en la parte de arriba. Y ves a Collapse en la parte de medio. De poder intentar pelearlo. Lo malo es que lo hicieron sin la Benje. Entonces. Salió mal la pelea. La doña revivió. Y ya no tienen héroes. Van a intentar hacer una última teamfight. A ver si es que pueden pelear entre. Solamente. No sé. El Tiny. Y a Kyro. Y a ver si es que la Weaver se puede pagar. Pero igual tiene Spirit. Te va a tumbar todo mano. Aún puede voltear para mí. Espérate. Me tumbaron mano. Mis cinco soles mamé. Le voy a meter en la Chica. Y le voy a reforzar mi apuesto. ¿Dónde? ¡Oh! Lo volaron a Héctor. Mira. Se encarga de hacer eso amigos. Van a seguir por aquí entonces los muchachos. Y ahora Lark quiere llevarse. No. Analogy quedó amarrado hermano. De nuevo mueren. GG. Queridos amigos. Esta primera partida se la lleva. Ah sí. El troll con la Gany se despelea la innata del Tiny. Entonces ahora puedes matar al Tiny sin ningún problema. Tiene Spirit muy fuerte hermano. Están primeros en grupo ¿no? Junto a OG. Sí. Ahorita estarían prácticamente empates de nuevo con OG. Porque OG va salgando un punto más. Y ellos también. Pero sabes que hay luego ¿no? Entre Spirit. Spirit se va a enfrentar a LGD. Y OG se va a enfrentar a Gaming Ladiators. Ahí va a cambiar un poco la tablita creo. Aquí el siguiente vídeo. Dios mío. Una vez, un ponente. Un ponente. Un ponente. Ya te lo promete. ¿En serio? Lo promete. ¿Por qué? Es un ponente.